El diputado local Martín Juárez Córdoba sugirió a las autoridades de salud que se intensifiquen las campañas de vacunación contra el COVID-19 al afirmar que se está viendo un repunte en contagios por esta enfermedad. En este sentido, afirmó que se hace necesario redoblar esfuerzos entre el gobierno, la sociedad civil y la iniciativa privada para crear conciencia y revertir el incremento de casos por contagios. Estamos viviendo una situación donde se están incrementando los casos, en este caso de COVID, y es necesario que redoblemos los esfuerzos, pero que lo hagamos de manera conjunta, que nos asociemos, tanto la sociedad civil, las autoridades de gobierno y los empresarios, para poder generar primero un marco de concientización, ahorita que estamos yendo a nuestros centros de trabajo, reactivando una serie de situaciones donde no descuidemos estas medidas de sana distancia. Y es que el legislador señaló que la aplicación de la vacuna a la población económicamente activa permitirá que San Luis Potosí tenga una recuperación importante luego de varios meses de aislamiento al que obligó esta pandemia. Juárez Córdoba insistió en que si no se cuenta con un marco de protección, seguirán incrementándose los casos por COVID-19 en nuestro estado. Reiteró que al vacunarse ahora a las personas en el rango de edad de entre los 18 y 30 años y que forman parte de un importante segmento de la población productiva, permitirá también que se reactive la economía que tanto necesita la entidad potosina. No bajemos la guardia, porque entonces vamos a tener dificultades si no tenemos estos marcos de protección en los incrementos. Por el otro lado, a exhortar a las autoridades de salud para que continuemos con estas campañas de vacunación. Germán Santos, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.